No más que se adelantó en el luto. Parece que presiente que se va a quedar huérfana. Pero antes... Nos vamos a divertir un poco. Ya verás. Señores, ya estoy aquí, a donde me trajo el viento. Y no pienso retirarme hasta que logre mi intento. Aquí encontré a la mujer que robó mi pensamiento. Aquí la tengo a mi lado. Y ahora mismo se lo digo. Será mañana o pasado. O cuando Dios lo permita. Pero por esta les juro. Tienen que dormir conmigo. Hoy, gallo, 500 pesos. Voy, voy, ahí va el mil. Canta bien el muchacho. Y los tiene bien puestos. ¿Qué tiene bien puestos? ¿Qué le importa, pendejo? Con una pena muy grande Que traigo por compañera Andando de feria en feria Pasándola a mi manera Y aunque sea por poco tiempo He de lograr que me quiera Cuando los rayos del sol Me sorprendan en sus brazos Tendrás tu cara morena Toda cubierta de besos Que te dejo de recuerdo Porque yo me voy muy lejos ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!